Y bien, he trajo la cajita feliz de Adormi de Roblox. He traído que son juguetes de Adormi, como una abeja, un perro, un piguino, un cocolito, ah, no sé, como se llama, no lo sé, es un gato, un vaca, parece un iconio, un león, pero tiene pegatinas, pero dice, ¿cómo juega Adormi de cajita feliz? Para escanear el código, para escanear el código. Sí, era, sí, sí, era, para, sí, 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 vamos a cubrirte el juguete de hoy. Y bien, trajo la cajita feliz de Adormi, acá está el juguete, el pedido, el pedido de, sus, la Coca-Cola, Nuggets, Moreno, Yogurt, Papasquit, Agua, Sandwich, pero él trajo el juguete, vamos a abrir, vamos a abrir, a ver si hay, hay en la cajita feliz, hay nuggets de pollo y papas fritas. Me trajo el juguete, vamos a abrir, que pausé, sí, escanea para, para jugar, para escanear el, en el juego, y no hay tareas para que, y vamos a abrir el juguete, vamos a pausar este video. Yo abrió, yo abrió, en el juguete, abrió, era para escanear Adormi, y dice, 2023 Adormi, UBD Games, he hecho Maldonaz en 2003, expreso en China, feito para, Maldonaz en 2003, expreso en China. A alcanzar el juguete, estos tickets, para, en el ticket, para pegar, y vamos, acá está, el muñequito, pero vamos a pegar el ticket, son para pegar el ticket, el muñeco, y vamos a pausar. Yo pegué, esos tickets, yo pegué, acá, aquí tenemos, para pegar, tenemos, para, un follitito, a ver, lecciones, para hacer, la cara, ah, para hacer, aquí tenemos, uno, en diamante, dos, para comer, tres, cinco, para, me, fue salte, ese tiempo, ocho, para, a dormir, acá está, la bolsita, llamado, mapache, racón, si, pero, es una, para despegar, acá está, el, código, para escanear, vamos a, entrar, para que, escanear, para escanear, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, empezar, a, jugar, no, bueno, bueno, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, seleccionar, a, este, hora de, seleccionarse, y vamos a poner, descansar, a, dormir, y bueno, De este todo amigos Espero que hayan disfrutado De este video Dale like y suscríbete Hasta la próxima Feliz navidad y feliz año nuevo